La siguiente batalla va a ser definida por la Sole. Ella tiene 25 años, es de Concepción del Uruguay, pero vive en Curuzú, Cuatía, Corrientes. Está embarazada de 7 meses y medio de IAN y además de eso también participó en Canta Niño. Aquí está Margarita Haglin. Margarita se va a enfrentar con esta joven de 19 años, es de Casero, estudia comedia musical y la razón de su vida es su abuela Esther. Aquí está Cicela Taglarino. Van a cantar este tema producido por el gran ganador de los Oscars argentino, Gustavo Santaolalla. Es un tema de Juárez del año 2004, Para tu amor, por Margarita y Cicela. Para tu amor lo tengo todo, desde mi sangre hasta la esencia de mi ser. Y para tu amor, que es mi tesoro, tengo mi vida toda entera a tus pies. Y tengo también un corazón que se muere por dar amor y que no conoce el fin. Un corazón que late por vos. Para tu amor no hay despedidas, para tu amor yo solo tengo eternidad. Y para tu amor, para tu amor, que me ilumina, tengo una luna, un arco iris y un clave. Y tengo también un corazón que se muere por dar amor y que no conoce el fin. Un corazón que late por vos. Por eso yo te quiero, tanto que no sé cómo explicar lo que siento. Yo te quiero, tanto que no sé cómo explicar lo que siento. Yo te quiero, tanto que no sé cómo explicar lo que siento. Yo te quiero, tanto que no sé cómo explicar lo que siento. Yo te quiero, tanto que no sé cómo explicar lo que siento. Yo te quiero, tanto que no sé cómo explicar lo que siento. Están ahí, están a poco tendidos. ¿Qué pasó? ¿Nos emocionamos? Muchísimo. Hace como tres días que vivimos así, llorando, llorando un montón. Que debe ser fuerte todo esto, ¿no? Estar acá. Empezó la canción y ya me emocioné. Estabas ahí. Y bueno, es que está bien, está bien. Así es como tiene que ser. Hay que vivir las emociones y es como tiene que ser. Pero bueno, tranquila, está ahí tu familia también acompañándote. Me tiré por ahí, me ha contado un pajarito que te comprometiste ayer. Es verdad esto. Al final somos como Roberto Galán en el programa que se casaba gente. Es increíble. Comprometimos a la anterior. ¿Vos te comprometiste ayer también? Antes de ayer. Antes de ayer, pero qué increíble. O sea, ya estamos ahí, cerca del casamiento. Me comprometí. Creo que estoy presionando demasiado en este programa. Algo me dice que me estoy llenando un poco demasiado. Y Margarita, acá tenemos siete meses y medio. Yo, la verdad que no se puede creer. Yo ya estoy haciendo cursitos por las dudas. Por las dudas que sucedía acá. Imagínate en la mitad de la pantalla. Me tengo que preparar. Hay que estar listo para todo. Bueno, la sola es la que va a tener que tomar la decisión. Vamos a escuchar primero la opinión de Miranda, Juli y Ale. Margarita, Gisela, ¿cómo están? Bueno, muy bien, muy lindo. Me gustó la canción, me gustó como lo hicieron. La montaron súper bien. El acting, la canción a mí me encanta. Me pareció una gran elección. Está un poco complicado para tomar una decisión, pero yo le voy a dar una mano a la sola. Me dio la impresión de que las dos lo cantaron muy bien, pero tal vez hoy Margarita haya tenido un mejor día. Es lo que yo pienso. Gracias. Alberto. Puma Rodríguez. Gisela, cantás muy dulce, muy bonito. Margarita, me sorprende realmente que con siete meses y medio tengas fiato, tengas respiración. ¿De dónde sacas el oxígeno? No entiendo. No sé, creo que IA me está ayudando un poquito. Yo realmente salvaría a los dos. A ti y al hijo que viene por ahí. Muchas gracias. La opinión de Ashley. Margarita, Gisela, ¿cómo están? Buenas noches. Es verdad que Gisela arrancó un poquito calada, un poquito para arriba calada, bastante tiempo, como una estrofa entera o todo lo de la primera parte, que puede ser por estar pasada de revoluciones por los nervios, que es normal. Después me gustó que te acomodaste bastante en el feeling de la canción. Si bien, Margarita, tenés más caudal, más potencia y demostraste un poco más de registro en lo que fuiste haciendo en la performance, esperaba mucho más el del feeling, más vos estando en una situación como la que estás, que es tan especial. Y esperaba... ¿Estás teniendo o no llorar en realidad? Porque empezó el tema y ya... A ver, la decisión no es mía, es de Sole, obvio, pero yo hubiese prefirido que llores. Porque es una canción tan dulce que para mí le faltó dulzura. Yo soy un tipo que me manejo mucho por los sentimientos y le canto los sentimientos. Y... No, no. Bueno, ¿quiénes de vuelta? ¿Por qué tan dulce? No, de verdad, pero yo siempre recalco mucho en eso, ¿no? Y hasta en mí mismo me corrijo mucho esas cosas. Y si bien, Margarita, tenés por ahí más potencia y más caudal y algunos recursos más, que los mostraste muy bien, a mí me gustó, más allá del principio desafinado un poquitito, ahí calado de Gisela, que después se fue metiendo un poco más en el feeling de la canción y me transmitió un poco más con el color de su voz. A mí. Gracias. Tenemos entonces a uno por Margarita, tenemos acá a Axel por Gisela, está la cosa muy empatada, vamos a ver cuál es la edición de la Sole, será por esta joven que se acaba de comprometir, capaz que se casan en vivo, o por esta joven que capaz que está pariendo en vivo, ¿eh? ¿Estás pateando ahora? Sí. Está pateando, está nervioso también. A ver, me debe querer patear a mí por ahí, ¿viste? A ese. ¡Ese Axel, maldito! Así pegándole a la panza. No, es bueno, Axel, ya cuando nazcas te va a gustar. Bueno, me toco una edición muy difícil, voy a decir un par de cosas antes de tomar la decisión, para que también entiendan por qué lado evalué, ¿no? Habiendo visto los ensayos, creo que Gisela es un poco más respetuosa de lo que se le marca en cuanto a Margarita, vos sos más mandada, digamos, me parece que sos más de decir, acá me mando yo. Cuando hay un dúo preparado, siempre por respeto al otro está bueno ir respetando lo que marcó alguien desde el vamos, por una cuestión de respeto, porque a pesar de que uno puede creer que está para más, y que puede a lo mejor dar más, siempre está bueno respetar lo que se marcó desde el vamos. Eso es una cosa que digo. También coincido con Axel que la voz de Gisela es más dulce y que quizás transmitió más en esta canción. Pero la verdad es que en cuanto a afinación y en cuanto a perfección, Margarita estuvo mucho más correcta. No sabe lo difícil que es para mí tomar esta decisión. Encima no me ayudaron mucho. Sí, está bien, pero está como empatada la cuestión. Y porque cada uno dice lo que le parece. ¿Querés que vayamos a un corte? ¿Podemos ir a un corte? Claro. ¿Se pudieron? No me lo conteste ahora. Aguanta. Ay, chicas, la verdad que les tengo un cariño tan grande a las dos y cualquier cosa que diga me va a caer bien y mal a la vez porque es como que es terrible esto. La decisión que tomo tiene que ver con la actuación de hoy y es muy exclusivamente. Voy a salvar a... A Margarita. Marley, ¿puedo decir una cosa más? Sí, por supuesto. Como sabemos que está de siete meses y medio, esto me va a hacer sentir también incluso mucho mejor la decisión. Cualquier cosa que pase, tu reemplazante así, natural, va a ser Gisela. ¿Sí? Esa es la decisión que tomé. ¿Más estás? Obvio que soy. Es un placer, ¿eh? El aplauso para Gisela. Igualmente. Bueno, me alegra que yo estés mejor de la voz. Y bueno, nos vamos a seguir viendo. Así que, a ponerle pilas. Gracias. Lo hiciste muy bien, ¿eh? De verdad. Gracias.